¡Despierta! La lluvia fría. La planta que oyó el llamado quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuerpo hacia arriba. De toda planta que nace, esta es la historia sencilla. Una historia. Manuel Fernández Juncos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Zelaya y les agradezco por compartir este espacio en el que incentivamos la producción propia de alimentos. Hoy tendremos a dos guías para escuchar en este episodio de Semillas y Brotes. Ellos son Julia Fisicaro y Rafael González. Hola, mi nombre es Julia Fisicaro. Tengo un emprendimiento acá en Mar del Plata hace cuatro años, donde tenemos nuestra propia huerta, que cultivamos alimentos agroecológicos y tenemos una página web donde vendemos productos online y alimentos orgánicos y agroecológicos de nuestra propia producción y de productores de diferentes partes del país. Para más información pueden ingresar a www.turraiz.com.ar y conocer mucho más del proyecto de una de las invitadas del día de hoy. Para continuar con el episodio número 2 de No hay huerta atrás, le consultamos a nuestra guía respecto a los pasos a seguir para sembrar. Tenés que tener en cuenta si vas a sembrar en un almacigo o sembrar directo. Si vas a sembrar directo en la tierra, tener preparado el cantero con la tierra bien suelta y nutrida. previamente, puedes marcar el lugar donde va a ir la semilla, dependiendo cada planta, cada variedad, va a cierta distancia o se puede hacer una línea directa. Tener eso preparado, haces el surco, se pone la semilla, se tapa y se riega. No hay que encharcar, hay que regar que esté bien húmedo, pero no regar de más, no encharcar. Y por ahí es bueno regar un poquito antes de poner la semilla para que el riego después sea más suave. Y también se puede tapar el cantero dos o tres días para que la humedad se mantenga bien, si no puedes ir a regar todos los días a la huerta para que la humedad se mantenga bien y después ya se descubre. Y si no, puede quedar libremente y estar atento a que la humedad se mantenga hasta que la semilla haya brotado. Y se siembra en almacen, bueno, es lo mismo tener el sustrato preparado y se pone el sustrato en el almacen, se pone la semilla, que la semilla se entierra, la profundidad es del mismo tamaño de la semilla, digamos. Que la tierra que cubre sea del tamaño de la semilla. Como seres vivos, las plantas necesitan agua para vivir. Un adecuado sistema de riego suministra la cantidad necesaria de agua en el momento que se necesita, humedeciendo el suelo hasta la profundidad que requiera el cultivo. Al respecto, nuestra guía nos aclara. Bueno, el riego en el primer momento de la semilla es importante porque tiene que mantenerse siempre húmedo, no puede secarse la tierra. Así que es regar sin encharcar, como dije antes, pero que la humedad esté presente. A la hora de sembrar, tenemos que tener en cuenta la profundidad que requieren las distintas raíces de las diferentes especies de plantas que podemos llegar a cultivar. No es lo mismo sembrar en una maceta que sembrar en tierra, obviamente. En cuanto a este tema, nuestra guía del día de hoy nos dice. En realidad, cualquier semilla se podría sembrar en maceta. Lo que hay que tener en cuenta es el tamaño de la planta, si es una, por ejemplo, si es una hortaliza de raíz, como, por ejemplo, el rabanito, la zanahoria, o bueno, si es una papa, una batata, esas variedades, es mejor hacer en tierra porque necesita mucha profundidad para desarrollarse, para crecer. Esas son mejor en tierra, en maceta. A no ser que se tenga una maceta con mucha profundidad muy alta y pueda crecer abajo bien la hortaliza. Y si la planta es muy grande, como, por ejemplo, una planta de un alcaucil, también es mejor hacerlo directamente en tierra. Dependiendo del tamaño de la planta, la rúcula, la albahaca, unas lechugas, achicoria, espinaca, todo eso se puede hacer en maceta. Para mí siempre es mejor todo hacer en tierra, pero bueno, el que no tiene la posibilidad de hacer en tierra, todo se puede hacer en maceta. No hay mucha diferencia dependiendo de la comodidad de la planta que tengan para desarrollarse, para crecer. Pero todo podría hacerse en maceta dependiendo, conociendo el tamaño de la planta final que tiene que lograr y dándole ese espacio. Para complementar la información que nos brindó Julia, agregamos que las raíces de una planta son proporcionales o incluso mayores a la parte aérea de la misma. En cuanto a las profundidades, las aromáticas, por ejemplo, romero, menta, orégano, tomillo, albahaca, requieren una profundidad de 15 cm. Las de verduras de hoja, como la lechuga, la selga o la espinaca, requieren 30 cm. Las de raíces cortas, como la cebolla, el puerro o la remolacha, 20 cm. Las de frutos y las de raíces largas requieren una máxima profundidad, entre 40 y 60 cm. Entre las de frutos destacamos la del tomate, la berenjena, el morrón y en la de raíces largas las más conocidas son las zanahorias. Para concluir con la parte de semillas, le consultamos a nuestra guía del día de hoy cómo podemos activar una semilla para el consumo directo. Semillas para consumir hay varias. Las más conocidas son el girasol, chía, el vino, amapola, sésamo. Hay muchísimas semillas que se pueden consumir, la semilla de hinojo también. Hay muchas semillas que se pueden consumir como la mayoría que se consumen en panes, en licuados, en tartas, en galletitas y después hay otras semillas que sirven como condimento como por ejemplo la semilla de cilantro que es conocida como coriandro se pone directamente como condimento. Y para activarlas previamente se pueden activar con calor igual dependiendo ¿no? porque hay diferentes corrientes alimentarias que recomiendan diferentes cosas pero bueno las más conocidas es con calor poniéndolas en una sartén por ejemplo unos segundos que se calienten y ahí se activan o si no poniéndolas en remojo bueno dependiendo la semilla el tiempo de remojo también pero por ejemplo 8 horas más o menos se ponen en remojo y después se lavan y se consumen directamente. Hasta aquí la primera parte de este episodio en el que hablamos de semillas la segunda parte de este capítulo estará dedicada a los brotes y nuestro guía será Rafael González. Hola mi nombre es Rafael soy productor de alimentos naturales fundamentalmente brotes, germinados y algunos derivados. Rafael González también participa activamente de lo que es la Feria Verde en Mar del Plata pueden chequear en Facebook Feria Verde MDP y ahí tienen más información para contactarse con este espacio que organiza hace ya un tiempo diferentes actividades y entre ellas tiene una feria también de pequeños y medianos productores agroecológicos. En cuanto a lo que tiene que ver con el capítulo de hoy comenzamos nuestra charla con Rafa hablando de los brotes. Los brotes son la primera manifestación de una planta cuando la semilla se activa. activarla es un proceso a través del cual mediante la hidratación se le da inicio a la vida de esa semilla y esta aprovecha todo lo que es la sustancia de reserva para producir vitaminas, minerales, proteínas y todo aquello que en un momento dado apoyado con la energía del sol y con los nutrientes que provienen de la tierra va a formar una planta. Los brotes suelen tener distintos usos. Algunos pueden ingerirse directamente y otros no. Rafa nos aclara lo siguiente. Los brotes fundamentalmente pueden utilizarse para la alimentación si estos proceden de algunas leguminosas o algunas otras plantas. Hay algunas que no se pueden consumir como los brotes de tomate o los brotes de papa por ejemplo que son tóxicos. En cuanto al proceso para tener nuestros brotes en casa tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Hidratar, escurrir y regar. Además, atención con el dato que nos da nuestro guía de hoy con los recipientes a utilizar. El proceso para elaborarlos es primeramente hidratar la semilla durante periodos de entre 8 y 12 horas dependiendo y posteriormente dejarla escurrir y regarla consecutivamente los próximos días dos o tres veces. Este proceso se puede realizar en un recipiente de vidrio sería lo más conveniente o de plástico. El consumo de brotes es muy importante para nuestra alimentación ya que aportan vitaminas, minerales y algunos otros elementos como proteínas y micronutrientes y son fundamentales para la salud. En relación a dónde y cómo realizar nuestros brotes de forma casera nuestro especialista del día de hoy nos aconseja. Para un consumo familiar los brotes se pueden realizar en recipientes de vidrio de dos litros y se pueden realizar en la cocina, por ejemplo. Es un lugar adecuado. Hay que procurar que durante los primeros estadios no les dé la luz para que la radícula o la raíz se crezca lo suficiente como para hacer un producto vistoso y aprovechar al máximo las sustancias de reserva que tienen contenidas en lo que es la semilla. Cuando le preguntamos por la importancia de aprender a germinar, de activar o hacer brotar una semilla, Rafa con su sabiduría nos dice. Es importante que conozcan que el hecho de activar y germinar y hacer brotar una semilla incrementa de una manera muy considerable el valor nutritivo de la misma, ya que la transformación a través de la vida de las sustancias de reserva pone de manifiesto que el cultivo del cual precede obtuvo mucha energía del sol y obtuvo mucha energía de los nutrientes que provienen de la tierra. El hecho de brotarla trae a una velocidad muy importante por el metabolismo intenso de sus primeras actividades todos esos nutrientes que cuando uno los consume pues son aporte fundamental para nuestra salud y nuestro bienestar. No hay huerta atrás. Hasta aquí el segundo episodio de No hay huerta atrás, este podcast que motiva la producción propia de alimentos. Pueden buscarnos en Instagram como arroba no hay huerta atrás. Mi nombre es Martín Celaya y pueden ubicarme también en esa red social como martin.celaya. Quiero agradecer a Laura Rodríguez Ortiz y Florencia Germinario por aportar sus voces para las artísticas de este podcast. Nos encontramos en el próximo episodio en el que hablaremos de cultivo en macetas. A modo de cierre les dejo de regalo este audio que me envió Rafa en relación a los pájaros que cantan de fondo mientras él nos habla. Rafa vive en una granja llamada Oikos en el paraje El Boquerón de Mar del Plata y claramente se siente parte de la naturaleza. Buenos días Martín, amigo. Mira, ayer tuve una reflexión desde el corazón como hacen los zapatistas y concluí que lo más importante de los audios que te mandé fue el canto de los pájaros. Gracias. 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 Gracias.